Uno de los ejemplos más popularizados sobre selección natural es el de Vistón Betulario, una polilla de la familia Geométride a cuyas larvas se les llama gusanos medidores. Pero, ¿por qué es un ejemplo de selección natural? Imagina que te encuentras en la Inglaterra del siglo XIX, en pleno auge de la revolución industrial. Usualmente de camino a casa observabas una especie de polillas de color blanco moteado, con antenas bipectinadas y toras notablemente cetoso, posadas en la corteza de los árboles de abedul. Sin embargo, recientemente el color de las cortezas cambió. El hollín proveniente de la quema de carbón en la industria se acumula sobre sus cortezas y los líquenes mueren. Junto a estos cambios, cada vez observas menos mariposas blancas y más mariposas negras. Con este escenario, analicemos el primer axioma de la selección natural, variación fenotípica entre los individuos de la población. La variación consistió en la coloración, con la forma carbonario-melánica siendo totalmente oscura debido a la deposición de melanina y la típica o silvestre correspondiendo a una coloración principalmente blanca con manchas oscuras. Pero, ¿esta variación se originó de la nada? No. Al observar las colecciones, los científicos se dieron cuenta que la forma carbonaria existía desde antes del aumento drástico de su frecuencia en el siglo XIX. A este cambio, en la frecuencia de los fenotipos, debido a la contaminación del ambiente, es a lo que llamamos melanismo industrial. ¿A qué se debe este cambio? Williams James Tute planteó en 1890 la hipótesis de que el cambio en la corteza de los árboles hizo que la forma típica fuera más depredada por las aves insectívoras y, por lo tanto, su frecuencia disminuyó, prevaleciendo ahora la forma carbonaria, cuyo color negro le permitió camuflarse mejor en la corteza negra de aquel entonces. Este escenario es congruente con el segundo axioma, thickness o eficacia biológica diferencial asociada a la variación de los individuos. Diferentes experimentos sustentan esta hipótesis, como los realizados por Ketwell, quien colocó polillas en la corteza durante la mañana para después, al atardecer, hacer el conteo de las que sobrevivieron, midiendo así la depredación diferencial. Incluso experimentos más detallados como los de Majerus llegan a resultados semejantes al analizar el efecto contrario al del melanismo industrial. Finalmente, pero no menos importante, la herencia de la variación. Muchos experimentos han observado la heredabilidad en bistombetularia, y la bien se indica que el alelo carbonaria es dominante, dado que, cuando está presente en las celdas de un individuo, su exoesqueleto adquiere una deposición masiva de melanina, comparado con individuos que solo tienen alelos típicos. El estudio de regiones homólogas a las de modelos de estudios, como la mariposa o gusano de seda, ayudan a identificar genes implicados en el melanismo. Con todo esto, bistombetularia es un ejemplo clásico de selección natural. Espero que te haya gustado el video y gracias por quedarte hasta el final.